Bienvenidos a MX Tech México, yo soy Mr. MX Tech y el día de hoy tenemos un nuevo video. En esta ocasión tenemos un celular por parte de Samsung y es el Samsung Galaxy S20 FE o también conocido como el Fan Edition. Hoy vamos a hablar acerca de por qué existe este celular, cuánto cuesta, qué ofrece y lo más importante, si vale la pena o no. Así que si son nuevos por aquí, se pueden suscribir en la parte de por acá y no se vayan porque vamos a comenzar. I will get my dream come tonight, I'ma get loose, get wild, if you're not in the mood right now, honey, don't kill my, my vibe. I will get my dream come tonight, I'ma get loose, get wild, if you're not in the mood right now, honey, don't kill my, my vibe. I'm gonna party until I drop, when I begin I don't know how to stop, I can party until the morning comes, the sun goes up, we don't stop, no. I see you looking at me, but you don't stand a chance to see, you don't know how to act. Muy bien, comenzamos por las características principales por parte de este equipo. Iniciando por la batería, tiene una batería de 4500 mAh, también cuenta con 3 cámaras, tiene una cámara principal de 12 megapíxeles, una ultra wide de 12 megapíxeles y también tiene una de telephoto de 8 megapíxeles. Muy bien, comenzamos por las características principales por parte de este celular. Iniciando por la pantalla, tenemos un panel de 6.5 pulgadas, Super AMOLED, solamente HD, pero tiene una tasa de refrescado de 60 Hz o 120 Hz. El equipo que tenemos aquí que es un 5G, cuenta con una batería de 4500 mAh, también un procesador Snapdragon 865 y 6 GB de RAM, al igual que 128 GB de almacenamiento interno. En la parte trasera de la cámara, tenemos 3 lentes, los cuales son un lente principal de 12 megapíxeles, un lente ultra wide o gran angular, también de 12 megapíxeles y un lente telefoto de 8 megapíxeles. Pero este lente telefoto puede llegar hasta 32 de zoom, pero solamente tiene 3 de zoom óptico. El resto del zoom es completamente híbrido, lo cual quiere decir que combina óptico con digital. En la parte frontal, también tenemos una cámara, la cual es de 32 megapíxeles, es algo sumamente extraño porque la cámara frontal es la que más megapíxeles tiene. Esto es algo que creo que nunca he visto en algún equipo que yo haya revisado aquí. Por último, los métodos de desbloqueo que tenemos con este equipo, es reconocimiento facial a través de la cámara frontal y también tenemos un lector de huella dactilar debajo de la pantalla. Y esos son todos los detalles más importantes por parte de este equipo, así que bastantes especificaciones, ¿no? Eso me lleva a mi siguiente punto, el cual es mi experiencia de uso con este celular. De entrada, la pantalla me gustó bastante. Es un panel, a pesar de solamente ser HD, muy fluido porque cuenta con la función de 120 Hz, lo cual la hace bastante rápido y que tiene una respuesta muy buena. El lector de huella dactilar debajo de la pantalla funciona muy bien, al igual que lo es con la mayoría de los equipos actuales por parte de Samsung. Ahora hablemos de la duración de batería de este equipo. Realmente 4500 mAh es excelente. Para cualquier celular es muchísimo, realmente te dura todo lo que tienes que hacer en el día y posiblemente te dure incluso un día más. Depende de qué tanto lo uses y qué tan extenso sea el uso que le das a tu celular. En cuanto a la calidad de imágenes, yo las catalogo como buenas, realmente toma buenas fotos para un celular de gama alta. Son unas fotos de 12 megapíxeles con buen detalle, buena saturación de colores y un buen rango dinámico, lo cual te deja tomar fotos incluso a baja luz de buena calidad. También el modo nocturno hace un excelente trabajo. En cuanto a grabación, hace un buen trabajo, llega hasta resolución 4K y es lo que esperarías de un equipo de gama alta por parte de Samsung. En cuanto a desempeño para multitasking, el equipo es bueno, ahí sí no resalta tanto porque no es su enfoque. Solamente cuenta con 6 GB de RAM cuando hay otros equipos en el mercado que ya están manejando como mínimo 8 GB. Aún así, creo que para la mayoría de las personas que le den un uso casual va a ser más que suficiente. Pero si son usuarios de poder, es posible que se tengan que ir por la versión de 8 GB. Muy bien, para concluir, entonces, ¿por qué existe este Samsung S20 FE o Fan Edition? Es un equipo que realmente cuenta con muchas funciones que incluso encontramos en equipos premium, como lo es carga inalámbrica, carga reversible, 120 Hz en un panel HD, buena calidad de cámaras, buena calidad de grabación, tiene una muy buena pantalla, excelente duración de batería, un buen desempeño para videojuegos, buen desempeño para multitasking. Pero la palabra clave aquí es bueno, porque hace un muy buen trabajo y no se compara con un equipo de gama premium por una simple y sencilla razón, porque le lleva a muchísima diferencia en cuanto a precio. Este equipo actualmente tiene un precio aproximado de $14,000 pesos en México, eso lo pueden encontrar en Amazon y también tiene un precio en el resto del mundo de $700 dólares. Así que estamos hablando de una diferencia de $10,000 pesos con otros equipos de gama premium por parte de Samsung, $100 dólares, $200 dólares, incluso $300 dólares en otras partes del mundo. Una diferencia muy grande y lo que te está ofreciendo por ese precio a mí se me hace muchísimo, porque no lo encuentras en todos los equipos que tengan este rango de precios. Por esa razón creo que el Samsung FE es una muy buena opción costo-beneficio. Ojo, esto es muy importante porque te ofrece funciones muy interesantes que no vas a encontrar en todos lados, especialmente en este rango de precios y en esta gama de equipo. Con todo eso explicado, la verdad creo que es un equipo muy recomendable para las personas que tengan un presupuesto que se adecue a lo que es este celular. Es un celular muy completo por lo que cuesta y a mí en lo personal me gustó bastante y me sorprendió, especialmente en cuanto a la calidad de imagen que tiene la pantalla. Los 120 Hz hacen muchísima diferencia, la calidad de fotos que vemos incluso en equipos mucho más caros fue lo que realmente me agradó. Así que por esa razón no tengo ninguna duda en ponerle el serie de recomendación por parte de Mextech México. Se me hace un excelente equipo y si les interesa comprar uno, les voy a poner un link en la descripción donde lo van a poder encontrar. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si son nuevos por aquí, se pueden suscribir en la parte de por acá. Y si el video les gustó, también denle like que nos ayuda muchísimo. En la parte de abajo van a encontrar todas mis redes sociales donde me pueden seguir, ya que les puedo contenido adicional como fotos, videos, historias y todo eso complementa lo que ven aquí en el canal. Yo soy Mr. Mextech, esto es Mextech México, su canal de tecnología. Nos vemos en la próxima. Manos altas, mano alta, creo que nada. Lentre, lentre, lentre. Un lentre que te entra en el lentre. ¿O qué? Bayonco. Mi novia dice que soy un bayonco. Dobry, vente a dormir. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.